El embera de dos años perteneciente a la comunidad El Brazo recibió el impacto en su cabeza cuando se encontraba con su mamá y su hermana en el sector de Playa Octavia, zona rural de Jurado. Ellas se encontraban en la casa con toda la familia. Cuando ella sintió el tiro, cayó el niño, cayó el tiro en la cabeza, cayó al lado de ella, corrieron ahí, quedaron inconscientes la gente, lo que tuvieron con ella y la familia. Era eso lo que pasó. Después del tiroteo, la mujer y su familia huyeron en una embarcación rumbo a Bahía Solano, donde fueron rescatados por la Armada Nacional. Encuentra una motonave en Hombre Suave II, donde se transportaban siete adultos, nueve menores de edad. En esta unidad había un menor de edad muerto, fallecido. Una persona menor de edad herida en la cara y una mujer adulta que tenía una herida en una de sus piernas. Tan pronto se conoce de este hecho, la Armada Nacional procede a transportar este personal hacia Bahía Solano, contribuyendo a la evacuación de este grupo de indígenas. Y se inicia el proceso para llegar al sector de Bahía Octavia y conocer cuáles fueron las circunstancias en que sucedieron, al parecer, un enfrentamiento entre el grupo del ELN, Néstor Tulio Durán y el Clan del Golfo, que vienen disputándose un corredor de tráfico de drogas. El personero de jurado advierte de un posible desplazamiento masivo por la delicada situación de orden público. La pandemia se encuentra muy atemorizada por los actos de violencia que han acontecido en los últimos días. En este momento tenemos dos poblaciones afro desplazadas en su totalidad y una comunidad indígena. Algunos corregimientos como Punta Huini y Punta Ardita exigen la presencia inmediata de un pie de fuerza que les garantice su seguridad. De no hacerse esta intervención por parte de las fuerzas públicas, también estas comunidades se desplazarán. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que por favor refuerce el pie de fuerza en la jurisdicción. También se llegue con inversión social que ayude a salir a juradores de esta especie humanitaria por la cual está atravesando. El secretario del Interior del Chocó informó que durante esta semana más de 60 familias afro e indígenas se han desplazado hasta la cabecera municipal de jurado. Por eso también se recibió un día antes de que el gobernador llegara hasta el municipio una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo. El gobernador atendiendo ello y también todas las llamadas de la comunidad y de la personería pues estuvo hasta allá, se realizó un consejo de seguridad. En realidad nosotros exhortamos a la fuerza pública a que brinde todas las garantías necesarias para que esta población pueda sentirse mejor porque ha venido siendo agobiada, como ustedes lo han dicho, a lo largo de este año. Nosotros creemos y confiamos que con las medidas adoptadas en ese consejo de seguridad y otras pues irá mejorando, que es lo que se quiere, el nivel de seguridad en el municipio. Señor secretario, inicialmente se había hablado de 300 familias confinadas y unas 7 comunidades también en la misma situación. ¿En este momento habría la posibilidad o habría el riesgo de que se presente un desplazamiento más? Bueno, el riesgo existe y no solo en jurados sino también en otras regiones que ya hemos tratado en varios comités de garantías de no repetición. Nosotros lo que hemos hecho es un plan precisamente de trabajo junto con la fuerza pública y otras agencias para evitar esto y para mejorar la situación en la zona. Recibí información de parte del señor alcalde del municipio de que en días pasados también se había desplazado una familia hasta allí, hasta la cabecera municipal. Nosotros, reitero, seguimos trabajando junto con la fuerza pública para poder garantizarle los derechos a la libre movilidad y obviamente a la vida a estas personas. Las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán con la Fuerza Naval del Pacífico en coordinación con la Policía Nacional hemos mantenido las operaciones sobre estos sectores especialmente todo lo que tiene que ver con estos afluentes que llegan al Pacífico especialmente sobre los ríos Domingodó, sobre el Truandó, sobre el Salaquí. Es evidente que estas situaciones, estas circunstancias se presentan con estos grupos organizados al margen de la ley como SLN y Clan del Golfo donde tratan de meter a la población civil, en este caso a las comunidades indígenas que es un sentir y es un llamado que hacemos a esta situación por las circunstancias que se han presentado. En este momento las fuerzas militares en cabeza de la Fuerza Naval del Pacífico y la Fuerza Aérea están haciendo la evacuación humanitaria para llevar a estas personas hacia la ciudad de Medellín a la que reciban una digna atención médica. ¿Ustedes han podido conocer que se hayan presentado ya primeros desplazamientos hacia ahí? Realmente, a excepción de las personas que por este incidente específicamente tuvieron que movilizarse hacia la cabecera municipal del municipio de Bahía Solano no tenemos conocimiento de otro hecho. Sin embargo, estamos solicitando ya a la autoridad administrativa departamental que es la convocatoria, un consejo de seguridad, a fin de definir cursos de acción y unas actividades específicas para estabilizar la situación. Las autoridades continuarán realizando operaciones que contribuyan a la afectación logística y financiera de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país.